Bueno, escúchenme, porque les voy a contar, Lucía, atenta, seguimos con propuestas, si ya te armaste el itinerario, estás armando el itinerario de las vacaciones, tenemos más propuestas para estas vacaciones de invierno, vamos a saludar a Rodrigo y a Nicolás, porque se viene Granja de Piratas, y queremos saber de qué se trata. Y bueno, se viene, ayer estrenamos en la Sala Hugo Balso, es la presentación de nuestro tercer disco, que se llama Vuelta a la Tierra, y estamos súper felices por eso. Y justo acá, mirá, traje a Pierre Lecoque, que es el capitán de esta banda de piratas, que está de paso por aquí, por Montevideo, haciendo este show de canciones. Contanos, pero escuchame una cosa, toda la producción trajiste en personaje, viniste. Bueno, básicamente la vida del pirata tiene esto, tienes que ir como puedes, por donde puedes, y bueno, queremos invitarlos a todos, ayer el estreno estuvo tremendo, la Sala Colmada, este, es un nuevo show, que es como, es el cierre de un ciclo, digamos, de lo que es, ha sido nuestra aventura, de ir al espacio y volver, un espectáculo que se empezó a montar desde, desde lo que fue la composición del disco, en el periodo de pandemia y todo lo demás, en una de las mejores salas que tenemos, así que quedamos muy contentos con la presentación. ¿A qué edad desapunta el espectáculo? Y en realidad es un show para toda la familia, el grupo comenzó hace como más de 10 años, enfocado hacia los preescolares, o sea, a partir de los 3 años, pero ahora esos preescolares fueron creciendo, nosotros fuimos creciendo juntos, entonces, se fue como ampliando el espectro, este, así que es un show básicamente para toda la familia, porque nos interesa mucho también el espacio de disfrute entre los padres y los hijos, o sea, es un proyecto de rock, de funk, este, que nos, nos, nos gusta muchísimo, y la idea es eso, que puedan conmover no solo a los niños, sino también a los, a los padres y abuelos y eso. Sí, ayer, ayer, este, salían niños de 11 años, súper contentos, y de un año también, y eso fue realmente, es algo que nosotros venimos trabajando, y lo pudimos confirmar, así que realmente para todas las edades, sí, sí. Sí, por ejemplo, para darte una idea, ayer en el estreno, en frente, en la platea en frente, este, había un padre que estaba moviendo la cabeza así, y el niño también, viste, y eso, eso creo que simboliza mucho la idea de este show, ¿no? Esa comunión ahí de disfrute, sí, sí, de felicidad compartida, digamos. Sí, son lenguajes que, que, que son muy universales, porque trabajamos mucho también con el audiovisual, con lo cinematográfico, con el humor, el diseño de luces es muy cuidado, y luego la música, que la música conmueva a todos, el ritmo, así que, que sí, que sí, que sin duda, para, para todas las edades, la historia es, es sencilla, aunque es muy profunda, este, y entonces yo creo que, que todos van, van, se van a acomodar, sí, sí. Vamos a repasar días y horarios de las funciones. Bueno, nosotros estamos, este, miércoles, miércoles y jueves a las 6 de la tarde, y luego, viernes, sábado y domingo, a las 15 y a las 18 horas, o sea, a las 3 de la tarde y a las 6. Perfecto, bueno, los invitamos a todos los que nos están mirando, que quieran acercarse, y les voy a pedir si podemos cerrar con una canción, un pedacito del espectáculo, ¿podrá ser? Sí, por supuesto. El espectáculo lo creo, lo creo, porque el espectáculo, somos varios, somos muchos, sí, pero podemos cantar una canción, una que sepamos todos. Dale, dale. ¿Te paga ese? ¿Sí? Sí, ¿cuál quieres tú ver? Una que sepamos todos, puede ser pirata del tambal, ¿te gusta esa? Sí, dale, vamos con esa. Que es una del disco nuevo, justamente, Vuelta a la Tierra, Vuelta a la Tierra, Salao Balso. Ah, y pueden comprar las anticipadas para reservar los lugares, ¿sí? Boletería o en Ticantel. Por los mares, el Jalibe, o en el mar colar, pirata de alta mar no le temen a naufragar. Por los mares, en la calma o en la tempestad, pirata de alta mar no le temen a naufragar. ¿Cómo dice Nicu? Cuando hay rumbo, cuando hay rumbo, sin timón, sin timón, con espada, con espada, con tenedor, con tenedor, pirata de alta mar no le temen a naufragar. ¡Vamos, pirata! La na 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 Por los mares, por los mares a los remos ya, pirata de alta mar no le teme a naufragar, pirata de alta mar no le teme a naufragar, pirata de alta mar no le teme a naufragar. Por los mares a los remos ya, pirata de alta mar no le teme a naufragar, pirata de alta mar no le teme a naufragar.